El pasado mes de mayo fue aprobado por el Congreso de Aguascalientes el PIN Parental. Pero, ¿qué es el PIN Parental? Es una herramienta para que los padres de familia puedan vetar temas y contenidos en las aulas escolares como la sexualidad, la identidad de género, la diversidad sexual o el feminismo. La iniciativa proviene de un partido de ultraderecha en España. Parte de la premisa de que los padres de familia deben dar consentimiento para que sus hijos accedan a clases o talleres que incluían los temas antes mencionados. En México se quiere implementar, tal es el caso de Nuevo León, en donde se propuso pero fue rechazada. Sin embargo, aquí en Aguascalientes, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, tema que debería ser prioritario, sin mayor discusión, fue aprobado el PIN Parental por todos los diputados que votaron por una amenidad. El Estado debe garantizar una educación de calidad, laica y gratuita, así lo dice la Constitución Política en su artículo tercero. Es decir, que se imparta la enseñanza al margen de cualquier religión y mediante los planes de estudio que proponga la Federación. Sin embargo, ante esta medida que violenta los derechos humanos de las niñas y de los niños, tuvieron que intervenir maestros, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de defensa de los derechos humanos, periodistas, ciudadanos, inclusive la UNICEF, la UNESCO, así como la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes expresaron su preocupación por la reforma. Por tal motivo, algunos representantes populares recularon. Incluso en la nueva iniciativa exponen que, errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de estadios. Hay que decirlo, con estas decisiones y medidas, el poder legislativo profesa un profundo clasismo y conservadurismo. Es así que les repito, el Estado tiene la obligación de garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a información y educación en temas de salud sexual y reproductiva sin ningún consentimiento o autorización. Por lo tanto, celebro que se dé marcha atrás y se haga valer la acción de inconstitucionalidad, poniendo por delante los derechos humanos de las niñas, de los niños y de adolescentes. Y me alarma el actuar de los diputados que aprobaron inicialmente el PIN parental.